Música Bienvenidos a la ciudad de Lima, aunque no estoy con ustedes, lo cual lamento muchísimo, espero que su llegada a Perú haya sido una llegada placentera, espero que todos estén listos para una semana de actividades intensas, pero también para una semana de compartir y de pasarla bien como lo han hecho anteriormente, lamento mucho no estar con ustedes, definitivamente hubiese querido compartir nuevamente esta experiencia como lo hicimos en Cartagena, una experiencia muy reconfortante para mí, realmente es un grupo con el que yo me he sentido muy bien y con el que sé que podemos contar en esta organización siempre y que ustedes también tienen la voluntad de apoyarnos, que tienen la voluntad de participar en la vida de la organización y que realmente son un apoyo para este personal que todavía tenemos acá activo. Como ustedes verán posteriormente, una serie de funcionarios de la organización ha participado en estas grabaciones de videos y es gente de nivel organizacional muy importante, lo cual significa que la organización, la OPS, apoya esta reunión, realmente considera que es una reunión trascendental y que realmente nos interesa participar aunque sea a distancia con ustedes. Sabemos los retos que para ustedes implica organizar esta reunión y sabemos también el interés y el entusiasmo que ustedes ponen en ella. Así que realmente no me queda más que desearles todos los éxitos posibles, que compartan, que realmente se mantengan al tanto de la organización y espero en el futuro poder acompañarlos como lo hemos hecho siempre y por favor tengan la seguridad que la organización está siempre pendiente de sus actividades y siempre lista para apoyarlos y respeta muchísimo el aporte que ustedes como personal jubilado han hecho y harán siempre a la organización. Gracias. Hello, my name is John Andrus, I'm the Deputy Director of the Pan American Health Organization and I'm delighted and honored to have this opportunity to address you, the Association of Former Staff Members of PAHO. When I was asked to do this, I was asked to brief you, giving an overview of PAHO with the perspective, what would it be like to have retired from PAHO, say, 10 years ago and where are we now, how have things changed. So I'll attempt to do that, but I'd like to repeat that I am delighted and I am honored to be here, particularly on behalf of our Director, Dr. Mirta Rosas. I'd like to couch my comments into three different areas. The first is sustaining the gains. The second area that I'd like to talk about is meeting the unfinished agenda and finally tackling future challenges. And when we talk about sustaining the gains, I think we all should feel very, very proud of the efforts that have contributed to the success, for example, of the eradication of polio, measles, and more recently, rubella and congenital rubella syndrome. These are issues near and dear to my heart because I've spent most of my career here at PAHO working on those issues. When we think about polio, the last case was in August of 1991 in Peru, so we've been able to sustain that success for 19 years. Measles, the last endemic case in the region, was in November of the year 2002. So we've gone eight years without endemic measles transmission while it's highly endemic in other parts of the world, including Europe. And finally, more recently, our last case of endemic rubella was in February 2009. So we've been able to build on each success and maintain the confidence of the public in the power of prevention and vaccines. In terms of the unfinished agenda, we've yet to really confront what some people call the oncoming tsunami. That is the morbidity and mortality that will come from chronic diseases. And if I could use the example of childhood obesity, because this is really a precursor to those chronic diseases that we know of heart disease, diabetes, adult obesity, cancer, stroke, hypertension. Childhood obesity is something that we can tackle and prevent and make a difference with the chronic diseases that emerge as the child gets older. Experts feel that all the life expectancy gains that we have achieved through safe water and immunization will be reversed by 2030 if we don't tackle childhood obesity. It's an emerging problem, and we really have to confront it. In some countries, children less than 15 years of age, up to 40% of their children are obese or markedly overweight. So this is indeed a growing problem, and we have an epidemic. There's no question about it. In terms of meeting future challenges, PAO must sustain its leadership role in global health. It's something that we feel proud about over the years of 10 years ago. I'm sure you, when some of you retired at that time, felt proud about PAO's contribution to the health of the Americas, and also setting the example for programs in other parts of the world. We must sustain that leadership. And since you've retired, the global landscape of partners has changed. There are alliances that are formed. We have been challenged to do a better job with partnerships, and I believe we are. But we must sustain our technical excellence, and I believe that the director is highly committed to doing that. In addition, we need to mobilize resources and be able to maintain our excellent staff to be positioned to provide technical cooperation that's grounded in partnership. So the challenge of mobilizing resources in a world with limited resources is there. So I think that, in a very short summary, captures some of the key issues. I'm proud to say that the director has put a lot of priority and emphasis on systems development. Ten years ago, you did not see this. She's put priority and emphasis on gender issues, so that we're working with epidemiologists so that when they report disease, that they're breaking that down by gender so we can better understand the epidemiology of some of these issues and problems and better respond to them. So in a short summary, I hope that captures, in a broad stroke, where we've been, where we're going, and in terms of sustaining our gains, finishing the unfinished agenda, and meeting future challenges. Thanks again. Good morning, or good afternoon. I'm pleased to have the opportunity to talk with you about PAHO's workforce. We're almost 1,900 in numbers today. A third of them are in the Washington, D.C. office, and the two-thirds of them in the country offices, centers, or satellite offices. Half of our workforce are UN personnel, but we use other contract mechanisms to fulfill the full set of staff that are needed to execute the work of the organization. And they're fairly evenly split among four other contract mechanisms. The ministries provide approximately 230 personnel in our country offices. We hire another 230 through local contract mechanisms, primarily in our centers. Another 250 are staff that are hired through employment agencies or other service agencies. And finally, we have about the same number, 230 consultants working for us full-time at this moment. In addition, we have an intern program, where there are between 20 and 50 staff, interns, from colleges who are learning about the public health program through their three- to six-month assignment with PAHO. We're walking the talk when it comes to diversity. PAHO promotes diversity in helping governments write their public health policies, and likewise, our workforce is becoming much more diverse. We now represent 49 countries. Thirty-two of them are from within this hemisphere, and 17 from other parts of the world. In fact, we have staff from every continent in the world, except Antarctica. Today we're located in 28 country offices and five centers, but we have personnel in 42 cities. Ecuador and Colombia have satellite offices. In the Eastern Caribbean, we have staff in Dominica, Anguilla, Antigua, and Barbuda. We also have a representative with the WHO office of the UN in New York, and one with the WHO office associated with the European Union in Brussels. One organizational goal related to hiring is to have parity for women at the professional levels. We're not there yet, but we're doing a fairly good job. At the P1 to P4 levels, we have 48% of the workforce are female, and at the P5 to D1 level, 39% of the workforce. Within the next two years, 10% of the staff at the professional levels and 8% of the staff at general service level will be retiring. So we have an important assignment to transfer our institutional knowledge and ensure that we're helping the younger staff of this organization learn and be well prepared to take the role of this organization into the future. A human resources strategy has been established which provides a framework for supporting PAHO's core values. Equity, Excellence, Solidarity, Respect, and Integrity. And for upholding PAHO's ethical principles of integrity, honesty, and impartiality, transparency and fairness, independence from outside authorities and influence, tolerance of different cultures and perspectives, loyalty to the organization and the UN system. The organization also has an employee assistance program, a contract with an outside company that provides confidential counseling to all staff of the organization. Whether it's related to work or family stress, financial difficulties, the issue doesn't matter. The contract is there for people to use to support their well-being. And finally, the organization has established a health, safety, and well-being committee in 2008. The committee has representatives from across the organization and they seek opportunities for providing wellness seminars, looking at the physical environment, and generally looking to find ways to improve the well-being of the staff of the organization. Good afternoon, everyone. I'm sorry for not being able to be with you in Lima. But as Chief of Procurement, let me give you some answer from the procurement activities. As you may know, we are a team of 30 people in HQ and we have also a procurement focal point in each country office. So it's about 60, 70 people dedicated to procurement. As you may recall, in 2000, the level of procurement was already very high. We were procuring around $100 million. And in 2010, we might close the year with a portfolio of $500 million. So this figure is very high. And this is only about procurement performed in HQ. We have also procurement performed at the local level. And this activity has also increased dramatically. So procurement now is really a strategic component of the technical cooperation in PAO. I would like also maybe to say that most of our procurement is performed on behalf of our member states. About 80% of our activity is to perform and to buy vaccines, pharmaceuticals, lab supplies, cold chain products on behalf of our member states. And we are procuring most of all through the revolving fund and the strategic fund because, as you know, PAO is not a procurement agency. And we are procuring on behalf of member states to sustain their technical cooperation. We have also, above the day-to-day operations, some specific projects we have to be involved in. Emergencies, for example. We had to deal last year with Haiti earthquake, with the Chile earthquake. We have also to work on, you know, specific projects from country offices. We have also, because of the complexity and the level of our activity, tried to develop new projects in procurement to increase our efficiency and our, you know, level of service to the country offices. So, we are working on planning actions with the technical units. We are about to develop an e-tendering function in order to be more efficient and to decrease the timeline of procurement activity. And we are also reviewing organizational structure. So, this is a really brief summary. And if you have any questions or anything that you would like to know above that, please give me a call. And Andrea Lima, bye. Un saludo muy cordial a todos los amigos de OPS reunidos allá en Lima y exfuncionarios. Es muy grato dirigirme a ustedes desde Washington, desde el área que tengo a mi cargo. Es un área que se denomina Relaciones Externas, Movilización de Recursos y Asociaciones. Es un área de apoyo a toda la función de la Oficina Sanitaria Panamericana y de los Estados miembros, buscando, por supuesto, tener mejores niveles de salud para todos, buscando tener una mejor equidad en salud y, por supuesto, un enfoque de derechos humanos en la cooperación técnica que construimos juntos. Quisiera referirme en los próximos minutos a tres cosas. Primero, destacar algunos elementos de la gran escena internacional que afecta a nuestro trabajo. Segundo, ocuparme muy brevemente a algunos elementos también dentro de la escena panamericana. Y, finalmente, destacar que estamos haciendo desde el área a mi cargo para construir una mejor respuesta y cooperación. Vamos a la escena internacional. Aquí hay que tomar en cuenta algunos elementos. Por ejemplo, que pasamos de una realidad de un mundo bipolar a un mundo multipolar, pero donde el eje económico y político está pasando de Europa y Norteamérica a un creciente interés sobre Asia y América Latina. El otro elemento destacable es la cumbre del milenio, que ha definido ocho grandes corredores de trabajo en el tema del desarrollo. Luego, quisiera destacar la disposición de recursos para el desarrollo que han crecido mucho en la década de los años 2000, a diferencia de la década anterior. En este momento, contamos con aproximadamente 120 millones de dólares para el tema de desarrollo, los cuales 22 son específicos para salud. El otro elemento interesante a destacar es que hay muchos más actores institucionales que antes en el tema de la salud internacional. Como ejemplo, voy a citar que hay alrededor de 100 alianzas globales para el tema de salud, movilizando una cantidad de recursos similar al de presupuesto de todas Naciones Unidas o más incluso. También quiero destacar que las Naciones Unidas están en un proceso de reforma en este momento. Nosotros somos parte del sistema de Naciones Unidas, así como lo somos también del sistema interamericano, pero estas Naciones Unidas están transformándose también, están en una reforma con modalidades y arreglos institucionales novedosos. Yendo a la escena Panamericana, yo quiero destacar tres cosas acá. Por un lado, un alto dinamismo de integración subregional que estamos percibiendo todos los días, que es notable con dos espacios nuevos. Uno de ellos es el UNASUR y el otro es el de los países de América Latina y el Caribe, constituidos en una coalición especial liderada por México, esta última, y la primera por Brasil, con fuerte liderazgo en este momento de esos países. Ambos arreglos sin la presencia de Estados Unidos y Canadá. Eso es algo muy novedoso, muy especial, que está afectando nuestro trabajo, porque cada uno de estos arreglos tiene sus expresiones en salud también. Y una respuesta, por supuesto, de los Estados miembros en el tema de la salud. El otro elemento interesante de destacar en la región es el buen desempeño de los países en los últimos años. Esto ha traído una atención especial por parte de diferentes partes del mundo que observan a las Américas y a los países de las Américas como oportunidades de inversión, oportunidades de presencia y de trabajo conjunto. El otro elemento es la posibilidad que tiene América Latina de influir la gran agenda global. Y cito un ejemplo de salud. Por ejemplo, en Naciones Unidas, en la última Asamblea General, se ha logrado colocar el tema de la salud a iniciativa de los países del Caribe, con apoyo del grupo de América Latina, el tema de las no transmisibles. Entonces, hay una resolución que manda llevarse a cabo una cumbre el año 2011 sobre el tema de las no transmisibles. Entonces, esta influencia es muy, muy importante tomarla en cuenta. OPS, en este momento, está dando buenas cuentas. Los Estados miembros están expresando satisfacción en general. Está pagando su cuota al día. Y, asimismo, estamos teniendo una gerencia basada en resultados. Creo que esto es muy importante. Yendo específicamente al área bajo mi responsabilidad, en este momento las relaciones externas están muy enfocadas en mantener las mejores relaciones con los Estados miembros, por un lado, especialmente con algunos Estados que son prioritarios. Me estoy refiriendo al caso de Haití, al caso de Bolivia, de Honduras, de Guyana y de Nicaragua, que son objeto de una atención especial por parte de nuestros planes y programas. Asimismo, Estados miembros que, por alguna razón, contribuyen muy particularmente al funcionamiento y al financiamiento de la institución. Es el caso de Estados Unidos, es el caso de Canadá y es el caso de España. Esos tres países son los principales contribuyentes a la movilización de recursos voluntarios para nuestro trabajo. Asimismo, estamos privilegiando los espacios subregionales que, como he mencionado anteriormente, tienen un peso específico muy particular en nuestro trabajo. Y también, obviamente, el sistema interamericano. Hemos visto con mucha atención y hemos colocado una persona de mi equipo en Bruselas, también por la importancia que está teniendo Europa y la movilización de recursos a ese nivel para las Américas. Y tenemos gran expectativa y un buen resultado con estas nuevas decisiones que hemos tomado respecto a los recursos humanos del área. Tenemos un esquema de funcionamiento que ha llevado a tener presencia en Nueva York, en Bruselas, además de, por supuesto, Washington y Lima, Buenos Aires, y próximamente tendremos funcionarios asignados en Brasilia. Esta operación facilita el contacto con los Estados miembros, facilita el estar presente, más cerca de donde están ocurriendo los procesos subregionales que están afectando nuestro trabajo, así como también en el tema de la movilización de los recursos. Estamos movilizando por año aproximadamente 60 millones de dólares, que sumados a los que aporta la OMS, ya están aportando a la mitad del presupuesto de funcionamiento de la OPS. Creo que esto es muy significativo. Asimismo, tenemos a nuestro cargo el desarrollo de las nuevas relaciones institucionales. Por ejemplo, quiero citar el esquema de trabajo con Multipartners Forum, donde tenemos una plataforma de trabajo y de diálogo con Estados miembros, con la academia, con el sector privado, con asociaciones de consumidores, asociaciones profesionales, entre otras, para abordar problemas de salud comunes y respuestas que también son necesariamente comunes. Y para terminar, quiero reconocer que nada de esto que estamos haciendo en este momento sería posible sin el legado de ustedes, los exfuncionarios, que con su trabajo, su buen profesionalismo, y han generado relaciones de confianza de parte de los Estados miembros hacia la organización. Muchas gracias por esto y ha sido un placer dirigirme a ustedes en esta oportunidad. Para mí es un placer poder compartir con ustedes en esta importante reunión y que agradecerles en especial que hayan escogido el tema del envejecimiento como uno de los temas de discusión de la reunión y que le dediquen un espacio especial al debate sobre lo que significa el envejecimiento poblacional, la salud de las personas mayores para los sistemas de salud de la región de las Américas. Creo que estamos en un momento especial. Como ustedes saben, el primero de octubre del año pasado, en el 2009, se aprobó por el 49 Consejo Directivo una resolución que define la estrategia y plan de acción sobre envejecimiento y salud y sobre la salud de las personas mayores en el periodo 2009-2018. Creo que ha sido un paso importante que los países miembros hayan aprobado esta estrategia y este plan de acción, que está definido en cuatro áreas estratégicas principales. Uno es el tema de llevar el envejecimiento y la salud a la política pública de nuestros países, hacerlo cada vez más presente en las discusiones y debates, en la formulación de políticas, en la definición de estrategias, en la creación de planes, de programas, que a la vez reciban el presupuesto necesario y el soporte necesario para su desarrollo. La segunda de las áreas en las que se define este plan de acción y estrategia tiene que ver con la transformación de los sistemas de salud, la adecuación de los sistemas de salud a las particularidades y las necesidades de las personas mayores. Bajo la estrategia de la organización sobre los sistemas de salud basados en la atención primaria de salud, nosotros pretendemos trabajar de manera firme en lograr que las características de las personas mayores, el desarrollo de las necesidades de atención de estas mismas personas, especialmente asociados al manejo de las enfermedades crónicas, al manejo de los problemas geriátricos, las enfermedades degenerativas, estén considerados dentro de la propia organización de los sistemas de salud. Para eso creo que es fundamental también lograr el desarrollo de estrategias de prevención, de promoción, estrategias de recuperación de las personas mayores dentro de un continuo de salud, dentro de una estructura establecida dentro del propio desarrollo de los sistemas de salud. Y una tercera línea sería el tema de los recursos humanos, o sea, estamos trabajando de manera importante por garantizar el desarrollo de recursos humanos que sean capaces de participar en esa transformación que los sistemas de salud tienen como meta a la hora de atender estas necesidades de las personas mayores. Esta transformación de los recursos humanos tiene que ver con la propia preparación de los profesionales de las áreas de las ciencias de la salud, pero también con otros profesionales de otras áreas de la seguridad social, de otras áreas de la sociedad que tienen que ver también con los determinantes sociales de la salud. Especialmente no solo pensando en el desarrollo de personal especializado, o sea, no solo estamos hablando de la necesidad de desarrollar geriátras, gerontólogos, sino también de desarrollar un grupo de capacidades en los profesionales de atención transversal, estamos hablando de los médicos de primer contacto, los médicos de familia, las enfermeras, las trabajadoras sociales, etcétera, que son los que en definitiva enfrentan el tema en un contexto mucho más amplio. Y por último, la necesidad de crear capacidad de información. Necesitamos tener la información y los datos capaces de garantizar que la toma de decisiones en salud pública en temas de mayores sea la adecuada, sea la que se base en datos probatorios, que se base en evidencias, y para eso necesitamos que los sistemas de salud sean capaces de recoger mucha más información de la que hoy tenemos. Necesitamos, además, evaluar las acciones, las estrategias, las iniciativas que hoy se implementan en la región, necesitan ser evaluadas y comprobar que realmente son lo suficientemente eficaces y eficientes para poder impactar en la salud de las personas mayores. También el estímulo al desarrollo de la investigación, que creo que es un aspecto fundamental. Creo que con estas cuatro líneas estratégicas, la organización está pretendiendo trabajar y abarcar el desarrollo de una mejor atención a la salud de las personas mayores. Creo que para lograr esto es básico y es fundamental la participación de las propias personas mayores. Creo que ustedes lo saben, hasta por experiencia propia, que hay toda una vida hoy que se ha ganado en el siglo XX. O sea, hay más de 30 años de esperanza de vida que la humanidad ganó en el siglo XX y que especialmente nuestra región de las Américas ha sido una de las regiones donde este incremento de la esperanza de vida ha sido mucho más importante a partir de la segunda mitad del siglo XX. Creo que el siglo XXI tiene que producir una mejor vida para estos casi 21 años de esperanza de vida que tienen las personas que cumplen 60 años hoy en la región. Pero para que eso se produzca, necesitamos contar con las propias personas mayores. Necesitamos de la participación de esas personas mayores en el debate. Necesitamos de la participación de las personas mayores en la toma de decisiones, en las definiciones estratégicas de lo que se necesita hacer para cada día garantizar un poco más de calidad de vida a los años que han de vivirse en esta nuestra región de las Américas. Muchas gracias por el interés de discutir el tema y esperamos tener de ustedes toda la retroalimentación de las discusiones y análisis que han hecho para poder enriquecer con eso nuestro quehacer de trabajo aquí en la OPS. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Soy asesor del Fondo Rotatorio Mecanismo de Compra de Vacunas para los Estados Miembros. América es referencia a nivel mundial como ser la pionera en la erradicación y eliminación de enfermedades tales como la polio, como la rubiola y el sarampión. Y la OPS ha fungido un rol sumamente importante en este éxito en las Américas. Y uno de esos pilares importantes que la OPS brinda como cooperación técnica a los Estados Miembros es el Fondo Rotatorio. El Fondo Rotatorio nació hace 32 años como parte del Plan Ampliado de Inmunizaciones. Y a través de este mecanismo de compras de vacunas y suministros, hoy en día 40 Estados Miembros acceden a un suministro continuo de las vacunas a precios muy accesibles los menores del mercado. y con esto logran de que este suministro estratégico sea parte del éxito de los planes de inmunización en la región. El fondo rotatorio nació o empezó en el año 79 comprando 2.5 millones de dólares en vacunas. Hoy en día se compran alrededor de 450 millones de dólares en vacunas. El crecimiento es sorprendente, es significativo. Y junto con ese crecimiento se acentúan desafíos de que la OPS tiene que hacer frente con el fin de siempre buscar un suministro continuo al menor precio y brindar el mejor servicio a los 40 Estados Miembros que hoy día adquieren las vacunas a través de OPS. Qué placer poder saludarles de parte de los funcionarios de finanzas aquí en Washington. Me alegro mucho que en este momento Chris Sainz, el jefe de salarios, pensiones y impuestos aquí en Washington, está con ustedes. Sé que Chris les va a ayudar bastante en darles información acerca del seguro de salud y aún más importante acerca del fondo de pensión de la ONU. Entonces espero que ustedes les hagan todas las preguntas a él y que salen de la reunión ya estando muy al día con la información. Y con eso voy a cambiar al inglés, ok? I wanted to give you some of the highlights about the finances of PAHO. It's been a number of years for some of you since you left PAHO. And I thought it'd be interesting for you to understand how much PAHO has grown in the last 8 to 10 years. PAHO's total financial resources in the biennium 2000-2001 equaled $652 million. Four biennia later, in 2008-2009, the total financial resources were $1.45 billion. So you can see it's been a tremendous increase in the last four biennia. You're wondering where did the increase come from? Well, it did not come from quotas because the member states are unable to increase their quota payments significantly. Most of the growth has come through the EPI Fund, the Expanded Program on Immunizations. In fact, last biennium, the total financial resources for that EPI Fund alone were $666 million. Actually, more than PAHO's total resources in 2000-2001. The second increase has come from PAHO Grants or Trust Funds. These are the funds entrusted to the organization on behalf of donors or partners for specific projects in the region of the Americas. Last biennium, PAHO received $325 million for these grants. And then the third increase has come in funding from WHO. Last biennium, we received a total of $144 million from WHO for programs in the Americas. Well, I guess when you hear that our total resources reached $1.45 billion, you can imagine how high the level of investments that PAHO is making these days has reached. Currently, PAHO's portfolio of investments exceeds $500 million. O sea, $500 millones de dólares que la OPS tiene en inversiones financieros ahora mismo. It's a huge amount of money that Linda Quincio's, the Investment Committee, and I invest on behalf of PAHO. Now, these funds are not PAHOs. These are funds that are given by member states or donors for PAHO to purchase vaccines, syringes, antiretrovirals, malaria, or TB drugs on behalf of the member states, or their money given by donors for grants. We invest them for the time we have those funds, and then as we implement the funds, the balances decrease. Well, you can imagine if we have a portfolio of over $500 million, that the interest on those investments is significant. I'm delighted to tell you, last biennium, the interest or the earnings on the portfolio reached $23.5 million. You'll be delighted to know that the member states are paying their quotas in a timely manner. What a change from a number of years ago when PAHO went into deficit spending. But I am delighted to tell you that our working capital fund is fully funded, and that their arrearages, even from last biennium, right now are under $5 million. Finally, PAHO continues to administer the Caribbean Epidemiology Center and the Caribbean Food and Nutrition Institute. You may have heard that both of those centers will be transitioning to a Caribbean public health agency sometime in the future. And finally, one big surprise is that PAHO no longer administers the Institute of Nutrition of Central America in Panama that we commonly known as NCAP. On January 21st of this year, PAHO transitioned the administration over to the Directing Council of NCAP. Therefore, at this point, PAHO no longer has any legal role in NCAP except for its membership on the NCAP Directing Council. Well, I hope that's given you just some idea of the changes here at PAHO. Have a wonderful meeting. Saludos a todos y a todas. Esperamos que vengan aquí a visitarnos en Washington. Hola, mi nombre es Roman Sotela. Yo estoy acá en la área de Planificación, Presupuesto y Recursos, Coordinación de Recursos. Yo particularmente soy el asesor principal del tema de presupuesto. He tenido este cargo por los últimos 12 años y pues ya llevo 29 años con la organización. Y pronto tendré yo el gran placer de estar del otro lado de esta cámara viendo el video en un par de años. ¿Qué les puedo contar de la trayectoria de la OPS en el campo mío? Bueno, para darles un poquito de idea del tema del presupuesto, del presupuesto y programa de la organización. En los últimos 20 años el presupuesto ha crecido con un 50%. En el año 90, más o menos, el presupuesto de las contribuciones de las cuotas de los gobiernos andaba alrededor de 195 millones de dólares. Y en este bienio, aquí con el librito que dice 2010-2011, que es el bienio actual, donde tienen todo el programa y presupuesto de este bienio, las contribuciones de los gobiernos llegan a una suma de 295 millones de dólares. Entonces, hace un crecimiento constante y lo que muestra que los gobiernos, los cuerpos directivos, están detrás de la organización y nos apoyan en el trabajo. Y eso es muy importante. La organización durante este tiempo también ha tenido una transición gerencial de ir de una organización que presenta los informes y solicita los planes y programas y presupuestos de una forma de decir qué es lo que cuestan los pasajes, qué es lo que cuestan los salarios. Y nos hemos transformado en una organización basada en resultados. Entonces, hoy en día, este programa, que son un total de 600 millones de dólares, porque la otra mitad de los fondos son contribuciones voluntarias, que son un total de 300 millones de dólares. Todo este programa está organizado por objetivos estratégicos y por programa a una agenda de las Américas, de los cuerpos directivos, etc. Entonces, el trabajo viene encaminado programáticamente con ejes muy grandes y mayores y principales. Entonces, ya hay una atención a lo que hace la organización en forma de resultado, cuánto es lo que cuesta lograr hacer esto, en lugar de cuánto es lo que cuestan los salarios, cuánto es lo que cuestan los cursos, los seminarios, etc. Entonces, la perspectiva tradicional presupuestaria ha cambiado a un manejo más gerencial y basado en objetivos. Estamos muy bien organizacionalmente puestos ahorita en cuestión financiera, presupuestaria. La organización sigue fuerte. Claro que los incrementos pudieran ser más y pudiéramos hacer más, pero estamos estables, creciendo en poquitos, pero constantemente, con grandes apoyos políticos de la organización. Siempre seguimos alineados con la Organización Mundial de la Salud y esto siempre es algo estratégico que siempre se trata de balancear dentro del trabajo del día al día. Así que, pues, me agrada mucho haber tenido la oportunidad de presentarles un poquito de la información desde el punto de vista mío, de la oficina de presupuesto, de planificación, que está dentro de la gerencia de la Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias. Buenos días. Me da mucho gusto saludar la Asociación de Antiguos Funcionarios de la OPS. Mi nombre es Wallace Meissner. Yo soy el mediador, el Ombudsperson de la OPS, un cargo que desempeño desde el 2006. Yo soy la primera persona desempeñando este cargo bajo los nuevos términos de referencia. La oficina fue establecida en 2005. Quiero compartir una mirada muy breve de mi oficina. Los pilares principales son cuatro. Confidencialidad, neutralidad, independencia e informalidad. Otra manera de describir la oficina sería de parte de un colega, por ejemplo, en Jamaica, que ha describido la función, la persona que desempeña el cargo como un amigo en la casa. Otra descripción puede ser una persona que sabe escuchar a la gente. Y una descripción que viene de África, un poco, digamos, melodramática, es guardián de las lágrimas del pueblo. Un poco exagerado, tal vez. Sobre todo, esto es un recurso dentro de la OPS para prevenir, manejar, limitar y resolver conflictos y controversias lo antes posible. Les invito, si en cualquier momento puedo brindar algún apoyo, información a ustedes, ponerse en contacto con mi oficina. Termino esperándoles una reunión muy exitosa, provechosa. Y con saludos, agradezco la oportunidad de compartir esta mirada de mi oficina. Muchas gracias y buen día. Muy buenas tardes a todos. Finalmente, el programa de desastre ha cambiado bastante en los últimos años. Desde un momento al cual estamos respondiendo a casi todas las emergencias, ahora se ve que la respuesta de la OPS es diferente. La capacidad de los países ha incrementado bastante. Es un resultado de la cooperación que se ha dado, ya que los países tienen una cooperación incrementada. Entonces, el cambio es que el programa ahora está respondiendo a desastre cada día más importante. Habrá visto el terremoto de Haití, el terremoto de Chile. Entonces, este tipo de acontecimiento dentro y fuera de la región nos está ocupando bastante tiempo. El programa tiene tres líneas de programa. Una que es la ligada respuesta. Entonces, en lo cual estamos enviando equipos de respuesta en la región. Eso ha aumentado fuertemente. Mira, por ejemplo, vea. Aquí está el tema del equipo de respuesta regional. Entonces, se va organizando muchísimo más. Tenemos los manuales montados. Es una cosa más interna. Pero tenemos también, entonces, la parte de cooperación en reducción de riesgo. Y el tema de cooperación en preparativos. También en todos esos temas, mira, la temática va aumentando. Nos vamos perfeccionando. Ve ese tipo de guía que está ahora formando un kit que tiene, entonces, diferente componente. Entonces, eso es el tipo de cooperación que estamos dando ahora. Entonces, con una cosa mucho más compleja. Con el CD que corresponde. La página web que corresponde. Los manuales, instrucciones, etc. Entonces, puede ser uno de los cambios más importantes. El fortalecimiento del equipo de respuesta regional. El tipo de material que estamos dando a la región. El formato electrónico. Es una cosa que también ha cambiado muy fuertemente. Ahora encontraré en la página web una serie de guía manual disruptivo. Entonces, que son cada día más perfeccionados. En la tercera línea. Entonces, trabajo en el programa que es de reducción de riesgo o de mitigación. Como era conocido. Este tema está focalizado en hospitales seguros. Entonces, por ejemplo. Eso es uno de los temas que estamos desarrollando. Es un manual bastante práctico. Que mira a dar una visión de un hospital. Se lo hace de una forma virtual. En la cual la gente entonces que visita la página web. Va a poder ver este instrumento. Que es uno de los instrumentos para asegurar que los hospitales sean seguros. Entonces, el reto grande. Es asegurar que todos los hospitales nuevos de la región. Sea seguro para 2015. Entonces, también eso tiene su repercusión al consejo directivo. Que acaba de aprobar hace un par de semanas atrás. El plan regional para hacer hospitales seguros. Entonces, todos los países miembros de la región. Ha decidido de trabajar en un plan regional. Que tiene seis puntos. Cuyo objetivo es asegurar que para 2015. Todos los hospitales nuevos de la región. Sea resistente a desastres. Y funciona en caso de emergencia. Entonces, en eso estamos dirigiendo el programa. Le agradecemos mucho por su atención. Lo que quiere más información. Le invitamos a consultar la página web de la OPS. www.pajo.org Y encontrará después de Welcome una bandera a la lado izquierda. Indicando el tema de desastre. Donde encontrarás toda esta información. Que sea audiovisual. O las guías técnicas. Le deseamos mucha suerte en su encuentro. Le deseamos lo mejor. Que los retirados siguen pensando a la OPS. Le necesitamos que sea en tiempo de paz. O en tiempo de emergencia. Para apoyar todas las actividades que requiere de ustedes. Como mensajero de la buena noticia. Que sí, podemos preparar los países a desastre. Y que sí, podemos tener hospitales que siguen funcionando. Buenas tardes.